Tenemos a Martín ya en contacto. Lo recibimos con un fuerte aplauso a Martín Pirojansky. Bueno, estamos en el Día Internacional del Cine. Nacional, nacional, perdón. ¿Cómo te va, querido? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Carvallo? Bien, ¿y vos? Tanto tiempo que no nos vemos. Bien, acá estoy encerrado en un cuarto de Montevideo. Ya voy por el tercer día y esperando que pasen los cuatro restantes. En cuarentena, por haberse venido de allá. Ah, seguro. Seguro porque quiero, aclaremos, está acá Martín. Estoy acá. Está acá en Uruguay. Lleva tres días guardado. Lleva tres días guardado. Tiene que cumplir la semana. A ver, Martín, tres días, siete días, ¿cuánto hace que está la cuarentena en Argentina? No, no, olvidate, desde marzo que estamos guardados allá. Igual ahora ya se está saliendo en Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Se está pudiendo salir, se puede ir a comer afuera, se puede ir a parques, a correr, todo con distanciamiento y con barbijo, pero está muchísimo más flexible. Bien. ¿Qué andás haciendo por acá, Martín? Mañana Canal 4 va a poner al aire un estreno para la televisión, ¿no? Sí, tremendo una película. La película Porno para principiantes. No me digas que viniste para el estreno acá de Canal 4. Vine porque quería verla en la tele del hotel. Se ve distinto. Se ve distinto la tele uruguaya desde Uruguay que en Argentina. No, vine a hacer la preproducción de una serie que voy a dirigir. Se va a filmar acá en Montevideo. Bien. Así que se va a filmar en febrero y ahora vine para conocer a parte del equipo. A varios ya lo conozco, pero va a ser un equipo totalmente uruguayo. Y el elenco también va a ser en gran parte uruguayo y algunos argentinos, pero la mayoría van a ser de acá. Bien. Bueno, qué lindo. ¿Ya está elegido todo el elenco? Sí. ¿Ya conocés o vas a conocer en estos días? ¿Te estás postulando por algún personaje? Sí, un poquito. Bueno, te la tiré así y dije, bueno, a ver qué pasa. Perdón. Estamos en el proceso. Martín, ya que es panelista, pero también es actriz, ya hizo obra de teatro. Bueno, che, mirá la promoción que me hace. Por la pregunta me imaginé. Me imaginé. Bueno, vamos a pensarse de algún personaje para vos. Vamos a ver, Río. O para Carvallo. O para Carvallo. Gracias, Martín. Ahí tenés. Al fin alguien me reconoce como actor. Yo estoy al cuente también. Y su hasta disponible. Cuente conmigo, está todo bien. Bueno, creo que vas a tener que hacer una serie multitudinaria, porque con todos los postulantes que tenés, una mera promoción. Bueno, pero me sirve, me sirve. Sí, estamos haciendo el casting igual. Ya hay bastantes castings de muchos personajes, pero todavía no se está cerrando. Así que estamos terminando de definir en breve todo. Bien, Martín, en esto, cuando termines la cuarentena, obviamente, que vas a comenzar a ver locaciones también, o ya tenés una idea de qué lugar de la ciudad, si es que tiene muchos exteriores, vas a utilizar? Primero, voy a ir al Candy a comer algo. Mira, qué bien. Un chivo te vas a hacer. Eso es lo primero que voy a hacer. Sí, un chivo, pero bueno, soy un gran fan del Candy, de cuando vine a filmar porno para principiantes. Era el lugar al que más iba. Y después, bueno, hay un montón de lugares que me gustan. Pero sí, vamos a hacer el primero scouting, vamos a recorrer un montón de lugares de la ciudad. Sobre todo, estamos buscando bares. Nosotros en Buenos Aires llamamos bares de viejos, que acá hay varios que me gustan mucho. Y bueno, vamos a ir a ver un montón de locaciones. Y también vamos a hacer casting presencial con muchas personas que ya mandaron su casting por internet. Los vamos a ver en persona. Bien, contame lo de, porque me quedé pensando, ¿qué son los bares de viejos? Bares de viejos, cada vez hay menos. En Buenos Aires hay muy poco ya. El bar de copas, ¿no? Son bares clásicos. Bares clásicos. Como, no sé, las flores, por ejemplo. Ah, bien. Claro. Bien. Ese estilo, o el sporting, el sporting que es uno que me gusta mucho. El sporting, sí, sí. Les mandamos un saludo grande y conocemos a la gente que maneja el sporting. A Milán, en los panes. Hace muchísimos años. No, el sporting tenía un clásico que era el porteño. También. El pancho. Sí. Envuelto, sí. El pancho porteño envuelto en pan. Nunca lo probaste. El pan y muzarella. No sé por qué le dicen porteño a la sala, a la Argentina. Menos porteño que un pan envuelto, que una salchicha envuelta. Sí, la verdad. No sé qué tiene de porteño. Pero vos sabés que no sé por qué le pusieron eso. Voy a averiguar. No sé por qué le pusieron un pancho porteño. No sé por qué. Algo de Tenerife no importa. Pero sí, hay unos cuantos bares. Mismo, no sé, no me acuerdo. Insúa me va a ayudar. Sí. Pero allá en la ciudad vieja. No, atrás del edificio de gobierno ese. Ajá. Que pisa el tacho ahí. El Tascende. El Tascende también, ¿no? Es un bar. También es un lindo. Fénix. Es un lindo. O sea, que el Tascende, más o menos, porque el Tascende lo resclaron. Entonces se ve más moderno. Pero hay uno, ¿cómo se llama? La Tortubica o alguna cosa, ¿no? La Vía Bar o el Iberia. ¿Iberia? El Ibar Iberia. Bar Iberia. Sí, el Bar Iberia. En la calle San José. Esto es chivo. Mirá, te voy a decir otro. Otro que hay, que es en la calle Maldonado. No me acuerdo a qué altura. Es más larga, Maldonado. Pucha. Pero después te voy a averiguar y te lo voy a pasar. Es un bar bien de esos que vos decís, pero típico que mantiene. ¿Vos no estás hablando de Candy, no? No estoy, no. ¿Eh? Ah, está, está, está. No, capaz que hablabas del que te dijo el que quiere comer. No, creo que sí, o Canelones, una de esas. No sé, capaz que estoy hablando de eso. ¿El Candy? Sí. Creo que era en Durazno, ¿puede ser? Ah, ahí va. Durazno y Maldonado. ¿Está hablando de eso? Capaz que estamos hablando de él mismo. Durazno y Maldonado son paralelas. Es imposible que queden Durazno y Maldonado. Tienes razón, son paralelas. Bueno, pero se juntan en el infinito. No importa. Si se sirvió como casting este pase de comedia que hicimos, llámanos después de más adelante. Bueno, Martín, escuchá, ¿podemos adelantar algo de qué se trata? Ah, y ¿sabes que no puedo todavía decir nada? No importa. No puedo, no me dejan. Pero apenas pueda, si querés, hacemos otro Zoom así. O si puedo ir, voy y charlamos en el piso. Perfecto, me encantaría. Pará, pero hablemos ahora, démosle unos minutos. Mañana Canal 4 pone al aire Porno para principiantes. Ahí está, ahí estamos viendo. Exactamente. Ahí va, con el querido Nico Furtado. Mañana a las 23 horas en Canal 4, ¿no? Exacto, sí, al término de reenviados. Ahí está. Ok, después de reenviados, quédense para ver Porno para principiantes, que es una película dirigida por el querido Carlos Ameglio, donde trabajé con Nico Furtado, Nuria Flo, gran actriz también uruguaya, y un equipo hermoso. La verdad que fue súper lindo venir a filmar acá, por eso me entusiasma mucho ahora dirigir mi serie acá. Bien. Bien, ¿seguís en contacto con Nico o no? Sí, 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 seguimos en contacto. De hecho, el otro día nos estuvimos hablando y él está acá en Montevideo. Vamos justamente a ir al Candy en algún momento. Bien. Martín, te agradezco pila, me imagino que estarás con el delivery a full. O ahí no sé dónde estás. Odio el delivery encima. ¿No te gusta el delivery? No, lo odio, odio, odio. Prefiero cocinar. Ah, mirá. Bueno. ¿Sos buenos? ¿Sos buen cocinero? Soy un cocinero regular. Ahí va. O si no me defiendo. Tengo algunos platos que soy más experto, como la salsa boloñesa es lo que más me sale. Pero odio el delivery, porque no tiene el cariño que uno le pone a la comida. Ah, no, claro. Eso es verdad. Martín, vamos a ver si concretamos esa visita más adelante y charlamos más acá en el piso de, no solo de tus películas, sino también de lo que se viene. Te mando un abrazo grande, querido. Y bueno. Abrazo. Éxito, que sea con mucho éxito. Dale, no se olviden de mañana a las 23 por Canal 4, porno para principiantes. Y es promo. Abrazo. Saludos, vamos arriba. Chau, chau.